Oye, Nando bro, que rico está esto, esto no se repite, no ves, el alma de Dale, gente de zona, Mr. Jordan, Merengue, Electron, 1, 2, 3 Oh, 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 oh Hasta mañana, hasta mañana, por la mañana, te quiero mami, aquí en mi casa Hasta mañana, por la mañana, te quiero mami, aquí en mi casa Ya te pusiste rabiosa, para punta y curiosa, que yo quiero contigo mami, averiguar más de cuatro cosas, si el momento se da, esto no tiene pa' cuando parar, si tu me das lo tuyo te juro por lo que lo mío te voy a dar. Y no teentiales, no te detengas, que es lo que quiero a ti, ni a que tú te vengas. Hasta mañana, hasta mañana, te quiero un mami, aquí en mi cama. Hasta mañana, me voy a mucho, mi hermano, aquí en mi cama. Dale, jeje, que te quiero de bombita. Dale, dale, moverá por tu mamá Dale, dale, que te quiero ver bonita Dale, dale, moverá por tu mamá Ven pa' arriba el picombo, un huracán como si este mundo se puede acabar No temes limites, mulata, contigo vengo pateando la lata Que ese momento se da, que tú no tienes para cuando para Tu vasito me gano tuyo, te juro por Dios que no ni yo te voy a ganar Y no te pares, no te detengas, que lo que quiero es, es que tú te vengas Hasta mañana, por la mañana, te quiero mami, aquí en mi cama Hasta mañana, por la mañana, te quiero mami, aquí en mi cama Inconforado, Yali Sande, Genta de Sola, con Mister Jota Dale Mambo, Nando Pro, Merengue Electrónico Dale Jota, dale Jota Dale, dale, que te quiero ver bonita Dale, dale, moverá por tu mamá Dale, 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 que te quiero ver bonita Dale, dale, moverá por tu mamá Dale Mambo, dale Mambo Dale Mambo, Nando Seguimos siendo los líderes Hasta mañana, por la mañana Hasta mañana Te quiero mami, aquí en mi cama Hasta mañana Hasta mañana Mi componero de la mañana Ya le sale Te quiero mami, aquí en mi cama Aquí en mi cama, bebé Hasta mañana Te clasamos a mí Te clasamos a mí Hasta mañana Te clasamos a mí Hasta mañana Te clasamos a mí Gracias.